no lo digo si se me aquí hoy vamos a volver al al de space estábamos en hidroponía hidroponía había una corrupción estaba envenenando todo el aire de la nave alerta suministro de nitrógeno líquido agotado mira a nos de guardar alguna escasita suministro de nitrógeno líquido agotado me gusta que las cosas se vendan por lo que te cuesta o sea el botiquín grande te cuesta perdón el mediano pues me estaba equivocado el mediano te cuesta 5.000 y el grande al venderlo te cuesta lo vendes por 5.000 por la mitad me ha engañado es injusto en fin seguimos teniendo exceso de cuchillas de estas inmunición lineal alerta suministro de nitrógeno líquido agotado vamos a guardar vamos a guardar de nuevo y nos vamos a ir a donde nos vamos a ir y ya me juego para el fondo porque es de hecho está todo bloqueado alerta suministro de nitrógeno líquido agotado nitrógeno líquido agotado iniciando síntesis de enzima síntesis de enzima completada precaución no ingerir vale 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 bueno supongo que es por aquí porque es el único sitio que nos queda hay algo ¿a una persona? es lo que envenena el aire el aire mi equipo lo ha destruido todo he diseñado una enzima especial para matarlo solo me faltaba nitrógeno líquido para completar la síntesis pero el personal que me envía la cubierta no lo es tengo un poco de esa enzima aquí Dios mío ¿cómo? escucha tenemos que inyectársela al leviatán ¿cómo no? no tienes acceso al almacén de alimentos no tienes acceso al almacén de alimentos pero hay otra forma es arriesgado más arriesgado que quedarnos sin aire mi equipo está alterado todos están conectados al leviatán y respiran sus toxinas pero la conexión es recíproca vale así que si directo a los miembros de tu equipo la enzima llega directamente al corazón del leviatán búscalos siga adelante acaba con su sufrimiento y cuando el leviatán esté débil lo lanzaremos al espacio interesante ¿se está mutando o asco zambia? me da mal rollo la verdad me da mal rollo la verdad Bueno, ya que vamos. Nuestro objetivo, no accidentes, no tener accidentes. Esto que es exactamente. No sé lo que es, pero... No me fío. Mejora de armas. Vale, hay uno de nivel 3 que no podemos. Hombre, por fin. Taller. A ver. Gráfico de mejoras. Muy bien. Ahora la sierra trituradora, que precisamente es la que estamos usando más. Rebote adicional. No me llama la atención los rebotes adicionales. A ver, traje. La cortadora de plasma hemos llegado a los dos especiales. Podría mejorar esta. Bueno, vamos a... Intentar llegar a esto. Que no me llame la atención. Pero ya digo, no nos dejan de... Hacer que usemos esto, de darnos munición de la trituradora. Vale. ¿No nos vas a escupir? Vale, este no escupe. Pero ya no sé por qué están echando este líquido aquí, en el pasillo. ¡Gracias! No. ¡Suscríbete! Bueno, de todo lo que iba bien, ya se ha estropeado. A ver, a ver dónde estamos exactamente. Esto también es con muá, porque esto tiene pinta de ser una pelea. Sí, aquí hay un montón de... ...despacio... ...de estos... ...y aquí, ¡no! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 Bien, ha sido graciosillo. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Uy va! Requisición de seguridad recuperada. Hola, seguridad. Soy la doctora Kroos desde el sistema hidropólico. Algo ha impactado en el campo cerca del almacén de alimentos. Está un asteroide. Tengo aceptado por la descompresión. Necesitamos medicos y protección de manos. ¡Qué mierda es eso! ¡Salen todos del almacén de alimentos! ¡Está vivo! ¡¿Qué mierda es? ¡¿Qué mierda es eso?! me han hecho pupa me han hecho pupa por lo bien que íbamos a ver que tenemos aquí cañón de energía consigue todas las armas del juego podían darme un botiquín a ver cañón de energía que es lo que haces tú a ver qué es lo que menos tengo portadora de plasma normal pues nada vamos a probar el cañón de energía autorización confirmada interesante o sea si yo hago así o sea o sea o sea o sea o sea merece la pena no sabría decirlo o sea o sea o sea o sea Vale. Mierda, no tengo... Y no hay por aquí cerca, ¿verdad? Para recargarse él está asignado. No hay por aquí. Ahí va. ¿Ingeniero? ¿Has visto a Jacob Temple? No, pero yo también busco a una persona. La doctora Nicole Brennan. ¿La doctora Brennan no ayuda a la gente a abandonar la uniología? Sí, a mi madre, por ejemplo. Así nos conocemos. Espero que esté bien. A los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran. Y desde que murió el capitán están fuera de control. Bueno, la cosa pinta malamente, la verdad. Pretención. La producción de OX se llenó el interior al humo mínimo. No hay por aquí. Hay mil pisadas, por cierto. 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 Hay mil pisadas. 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 Puertas, puertas, ambiente selvático. Parece que no le ha hecho gracia. Desactivar el ambiente selvático. No sé, voy a ir primero por aquí. No. No sé. 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 ¡Gracias! Tenía que haber acabado con los cuerpos para que no los pudieran usar. ¿Cómo le brillan los ojos en la oscuridad? Creo que no debería venir por aquí, al menos no todavía. ¿Qué has visto? Y a mi hermano pequeño. Qué tontería, ¿no? Porque es imposible. Oh, está haciendo efecto. Ah, mira dónde está. Bueno, a ver. Muy bien. Joder. No. 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 No voy a gastar más munición de la gorda. A ver. Equipemos. Ah, buena puntería. Vamos a ver. Vale, voy a ir a por... Ah, por el tercero. Sí, el tercero. Me he adelantado. He hecho este antes de tener que hacerlo. Que le ha sonado por ahí. Como si hubiera... Tal vez lo haré. ¿Tema por aquí? No hay. Nada. Car他 sobre lo derecho? Vamos a ver. Cuando Northeast. No, no, es algo que vaya. De momento creo que no lo voy a comprar. No, no, no. 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 O sea, que no haría falta pegar el pisoto. Bueno, no sé por qué me dan opción de guardar, pero vamos a guardar. Espero que la cosa no se complique aquí dentro. Va a complicar. No, 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 no. Entrando en gravedad cero. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De quién es la idea de haber hecho esto? ¡Suscríbete! 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 Es verdad que esto hacía un láser de esto. No me acordaba. ¿Dónde está que no lo vea? Vale, está justo delante mía. Así que vivo. Muere de una vez, coño. Entrando en gravedad cero. Saliendo de gravedad cero. ¿Ya está? Entrando en gravedad cero. Saliendo de gravedad cero. Tengo la sensación de que me he dejado algo, pero bueno. No voy a guardar. No voy a guardar. No voy a guardar. ¿No va a explotar? ¿Y tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué tenemos Vamos a guardar Esto Vamos a guardar esto No nos va a guardar esto Vamos a sacar esto Vale Y esto De hecho Vamos a sacar Vale Uy, le he hecho ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno, sí, venga Vamos a guardar Yo espero Tenemos cosas que vender, ¿no? Bueno Pensaba que tenía Bueno No me gusta eso Vale Esto es solo un Pasillo largo Aquí el análisis El analizado O lo que sea esto No avanza mucho Que digamos No podemos correr Entre tanta Porquería ¿No? No ¡Gracias! ¡Hombre! Diría que me sorprende, pero la verdad es que no mucho. Me tranquiliza que... ¡Ahí va! Las caras. Me tranquiliza que tenemos munición infinita cuando hacemos esto. ¡Ahí va! Tú y yo podríamos hacer algo al respecto. Eso es mucho, supongo. ¡Ah, venga! ¿Dónde está Hammond? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si no me concentro, nos quedaremos sin aire pronto. ¿Queréis? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Gracias por ver el video. 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 ¡Venga ya! ¿Quién me está atacando? ¡Vamos! Y ya sin munición. Es que ya es la hostia. Que me gusta este juego. Cuando haces estas cosas. ¡Vamos! 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 No me dan munición para... Entrando en gravedad cero. Para atacas a distancia. ¡Vamos! 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 Lo sabía. Lo sabía. Con un poco de suerte los puedo quemar. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué da? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesita tarjeta de seguridad! Tarta de seguridad. Aparece aquí de mí. ¡Suscríbete! 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 No sé si podemos... no podemos disparar ahí directamente. ¡Suscríbete! 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 No sé dónde se ha caído el pincho, pero no lo veo. Bueno, ya tenemos... ...la tarjeta. ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Alguien más? ¿Qué es esto? Bueno, vale No hay gravedad Pero vamos a... Dos botóxicos dispersados Los botóxicos dispersados No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Alerta, fallo de purificadores termodinámicos, aléjese de los conductos de filtración. Vale, esto está cerrado. Y eso ha funcionado. Vale. Tú instalas otra vez. Alerta, fallo de purificadores termodinámicos, aléjese de los conductos de filtración. Vale, voy a salir de ahí. Vale. Alerta, fallo de purificadores termodinámicos, alejese de los conductos de filtración. Alerta, fallo de purificador. A ver, ¿dónde vamos? Que tenemos varios caminos. ¿Por qué no puedo pasar? Quieto, parado. Alerta, fallo de purificadores termodinámicos, alejese de los conductos de filtración. Nada más que hay aquí. Basta la de esta para cruzar, si no se hiciera falta de nuevo. Textos raros. Manual técnico. Alerta, fallo de purificadores termodinámicos. Vale, muy bien. Algo más. Nada. Vale. Camino despejado por si queramos volver a cruzar. Y ahora tenemos dos caminos. Uno a este pequeño almacén. Ya está. Ya está. Descansamos. Descansamos. Y ahora vamos a bajar por ahí. Y eso nos tendrá que bajar hasta aquí, hasta la planta 2. Alerta, fallo de purificadores termodinámicos, alejese de los conductos de filtración. Vale, me llevo esto por si viene algún malo. Tostarle. Que viene pero no lo veo. Vale, ahí. Tenemos el de este casi lleno. El inventario. Venga, déjame un camino tranquilito, por favor. Fallo de purificadores termodinámicos, aléjese de los conductos de filtración. ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! original en el que esta canción cita formaba parte importante me pregunto que será todo el texto que estás saliendo por ahí y se cayó porque cuando me hablas me hace hace todo esto raro a lo tonto parece que sí que me están dando munición le da orden así que era cuando lo que quería era recargar esta vale hombre de nada el metabolismo del leviatán se ralentiza cruz algo va tiene que funcionar le inyectaste encima para disolver un carguero bien, abriré el almacén de alimentos repito vuelve y manda ese cabrón al espacio antes de que sea tarde vale vale supongo que era mucho pedir el que se abriera este camina entrando en gravedad cero saliendo de gravedad cero vale bank vamos a poner esto supongo que mejoraremos el lanzallamas el cañón lineal vamos a mejorar el cañón lineal y el traje porque no venga puntos de salud puntos de salud vamos a coger esto porque no venga entrando en gravedad cero vamos a ver vamos a ver No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está todo demasiado tranquilo y no me gusta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Vale, una menos. Ahora quiero. dos ooooh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me cago en tu puta madre! ¡No, no, no! ¡Está expulsando sus reservas de gas! ¡Debe ya faltarle poco, Isaac! ¡Remátalo! ¡Vaya, no lo había visto! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Vaya! 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 Vale, 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 vale! ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! 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 Cómo no! Tenía que aparecer un cuerpo por media. ¡Gracias! 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 A ver, quiero usar el oxígeno. Seguramente que haya un... Nos mandan mal. Como digo... Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Qué? Gracias Isaac. Vuelve dentro. Tenemos que hacerlo. Seguramente haya un botón para usar el oxígeno rápidamente, pero no sé cómo. Bueno, da igual. El caso es que la cosa no ha ido mal. No ha ido mal. Me quedo con ganas. Seguramente me he dejado cosas por encontrar. Por recuperar. Pero me vale. La calidad del aire mejora. Quedan unas cuantas bolsas de gas atrapadas. De algunas puedo encargarme. Escucha. Jacob. Mi Jacob. Sé que estaba en la cubierta de extracción con otros supervivientes. Construían una baliza de auxilio. ¿La acabaron? Me dijo que les quedaba poco, pero no sé nada de él desde hace tiempo. Aún no puedo irme. No hasta que sea seguro respirar el aire, pero si encuentras la baliza de auxilio, pide un rescate. Lo haré. Cubierta de extracción. Lo tengo. ¿Y si me encuentro a Jacob? Dile que lo buscaré. Estoy deseando verlo. Una baliza de auxilio. Alguien lanzó todas las demás. Isaac, hay un atajo a la cubierta de extracción cerca del terminal de trabajo de Cross. Voy a abrirlo. Joder. Igual salimos de esta pesadilla y todo. Bueno, yo no contaría con ello. Hermanos, tú no. Bueno, a ser que hayan cambiado mucho el juego. A ver. La cubierta de extracción tenemos muchas cosas que hacer. A ver. Vale, a ver. Tú te vas a poner ahí. Tú te vas a poner aquí. ¿Dónde está la... Esta. Tú te vas a poner aquí. Y tú te vas a poner aquí. Porque ahora lo que menos tengo. Vale. Llega habiendo bastante mierda. Pero bueno, a ver. Inventario. ¿Qué vamos a guardar? Vamos a guardar. Esto. 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 De momento creo que con esto. Cañón de energía. Ahora mismo no lo estoy usando. Así que fuera. Mira, voy a comprar esto por quitármelo de en medio. Esto no es algo que... Que quiera... Usar. Vale. Y me parece a mí... Que esto... Va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. 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 Gracias por ver el video.